Los que iniciaron lo hicieron bastante bien, sin duda estuvieron a la altura, el mismo entrenador lo dijo y para mi gusto cumplieron con las expectativas y es importante el hecho de que algún jugador no está al 100 yo creo que hay gente que lo puede suplir bastante bien y somos conscientes de eso, hay que estar al doble los que jugamos y los que no juegan pues tienen que estar al triple también para que cuando entre pues lo hagan bien Sí, obviamente eres realista, conforme vas avanzando, van pasando los partidos, te alejas 3 puntos, 2 puntos, no es mucho pero también estás ahí en la pelea de la liguilla, yo creo que obviamente la prioridad es el descenso pero sinceramente si me dice a mí, de corazón te digo que el equipo quiere calificar la liguilla y estando ahí sabemos que podemos entrar, entonces vamos a pelear por esos dos objetivos que nos queda muy claro que lo podemos lograr Se va a preparar un partido para el cual pues no estamos pensando en derrota, sino más que nada poder obtener esos 3 puntos y en el último a las casos, traernos un punto que sería muy bueno, de allá seguiríamos arriba de ellos por una unidad Lo digo, o sea, no me lo quiero perder por nada del mundo y pues si Dios quiere y todo, estar listos para ese juego ya el día domingo tenemos unos días para poder valorar pues cómo evoluciona la lesión No, pues hasta el día de hoy no he entrenado, debo guardar ese reposo que me permita que mi músculo se vuelva a poner fuerte que tenga confianza y eso tarda días, más bien y ya digo, va a ser prueba jueves o viernes para ver cómo va a ser para el encuentro Yo creo que la unidad de los jugadores, que todos tratamos de jugar a lo mismo y no hay alguien que se sienta más que otro, yo creo que eso es algo de lo que le ha dado mucho éxito a este grupo tenemos ya varios puntos para poder eniquitar si vamos a calificar o no yo creo que se va a lograr ese objetivo, ya van varios años que no se logra eso y yo creo que este es momento también, el fútbol es de momentos y este momento yo creo que Puebla está viviendo un buen fútbol y aparte pues se le están dando los resultados más bien de que tengo capacidad y todo y eso pues también yo lo dije recién que llegué a Puebla que se dieran cuenta de que no estaba jugando por falta de ganas o de deseos o simplemente una baja de juego sino porque no se me daba la oportunidad y ahora pues me dan la oportunidad de mostrarme y pues espero, te digo, espero poder llegar al partido bien